TOCA BOCA ella, o sea, Luna Luna que está súper chica, que no tiene hermanos, bueno, sí tiene hermanas, pero más grandes, no tiene primos, bebés bueno, a ellos, pero nunca los ha cuidado, entonces dice que si a ustedes les gusta este video, que va a ser el 24 horas cuidando a sus primitos que pues son mis hijos, y entonces eso me pone como que súper guau así que bueno, entonces denle mucho apoyo este video para que Luna cumpla su castigo, que sería cuidarlos y digo castigo porque con unos bebés y con ella que está súper chiquita hasta me da penita, pero bueno que ella se salve y que se libre de lo que ella se metió, así que por favor ayúdenme a darle like para que ella pronto lo haga, bueno voy a comenzar recogiendo las cortinas ok y ahora sí comencemos con los cuidados intensivos de los bebés, vamos a vamos a despertarlos ok, primero que nada el niño se llama Max y la niña se llama Alexa entonces bueno vamos a bajar ya para abajo me voy a poner mis lentes y a ver niños ayúdenme a llevar mi teléfono pero no lo rompan nos vamos al primer piso porque ahí es donde está su cuarto pero aquí les compré nuevas cosas entonces pues todo está como de aquí bueno un refrigerador de una mamá tiene que tener estas cosas leche mucha leche a ver pues más leche azúcar bueno creo que los biberones se quedaron abajo así que bueno vamos abajo bueno ya llegamos al piso de abajo entonces cerramos y vengan vamos a su cuartito que está aquí muy bien les compré nuevas cositas y nueva ropa a los bebés entonces aquí está en esta bolsita entonces bueno gracias por cuidarme mi celular ahora te voy a sentar aquí y bueno voy a comenzar acomodando las cositas para darles también una idea de cómo pueden decorar su casa sin los muebles sin los muebles de bebé entonces bueno voy a recoger la cortina para que haya más lucecita le voy a prender sus lucecitas entonces bueno aquí está todo lo que les compré porque entonces bueno ellos casi no tienen ropita entonces bueno este es para la niña para el niño ay esperen un momento ok esto ay les compré slime pero creo que están muy bebés para tener slime ay no y se pega no 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 que horror que horror los voy a tirar al agua a ver a ver si así se disuelven y se arruinan ok ropita y listo los dos tienen sus partes iguales de ropa entonces accesorios juguetes una camioneta porque yo les tomo siempre sus fotitos pero hasta arriba aquí van sus juguetes entonces bueno se los voy a poner en esta cajita la pañalera uy me agarró una almohada y ya estaría entonces así y bueno niños ahora si comencemos con la rutina hagamos de cuenta que ellos estaban dormiditos para que sea como desde desde el principio entonces pues de que lo que yo hago es ya bajar pues ya lista para atender a los bebés comienza la guerra cariño despierta chiquita despierta bebé pueden jugar un rato en lo que yo les preparo sus comiditas no hagan travesuras aunque claro que no me hacen caso con lo de las travesuras ¿verdad? pero pues son niños equis no le hagan caso a esto que hay muchas cosas que deje aquí sin creer pero bueno pues ya nos vamos uy mis lentes al piso 2 bueno ya llegué y pues ahora normalmente comienzo a hacerles el desayuno uy que despistada que soy dejé aquí abierto uy no 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 bueno aunque de todas formas si tenía que abrir voy a tomar dos de estos y cierro normalmente les doy a que desayunen tofu pero no sé se me hace un poco pesado para ellos así que creo que hoy no les daré pues lo que normalmente les doy solo les daré un poco de leche y arroz si arroz perfecto bueno ya les serví el arrocito así que se los voy a servir en estos platitos porque pues son para bebé dos mil años más tarde entonces bueno ahora sus leches voy a tomar dos vasitos ya terminé aquí de servirle su arroz y pues dos mil años más tarde creo que ya está todo listo entonces bueno voy a ir por ellos ya fui por estas ratitas así que comenzamos con la bebé y le voy a dar su parte de arroz y su lechita y está muy rico que buen servicio ahora vamos con el bebé su comidita uy ay ya no puedo agarrar la comida listo y su poco de leche ay me mancharon bebés ay perdón ay bueno está bien niños bueno ahora nos vamos aquí y bueno las voy a dejar en el cuarto los voy a dejar en el cuarto de sus hermanas para que yo prepare unas cositas para ellos entonces bueno aquí venimos a agarrar este juguete que habían dejado acá estos niños y los voy a dejar a que tomen una siesta en las camitas de sus hermanas entonces bueno voy a hacer el quehacer de la casa y pues nada en un rato los venimos a despertar en estos momentos que tengo horrible de libres agarro mis cinco minutos y me siento acá a ver la vista desde la piscina en el segundo piso con mi bebida fría y a veces me meto a nadar bueno no a nadar solo en la colchoneta en el inflable y me acuesto un rato o también me siento en esta silla súper cómoda que me encanta por cierto y después de que ya pasó media hora porque de hecho ya pasó media hora voy a por los bebés porque ahora toca el baño mi peor momento porque aquí si me ensucio porque me ensucio pero bueno no hay problema vamos por ellos para bañarlos voy a dejar esto por aquí y bueno vamos a bañarlos este es el momento como les digo que más me da miedo porque es donde me ensucio si o si quiero no quiero entonces bueno y al final yo soy la que se baña y también es una guerra para ellos bañarse porque a ellos no les gusta pero ahora siguen medio dormidos entonces creo que no escuchan así que es buen momento porque siempre me hacen un show ya llegamos a mi peor pesadilla más que su pesadilla sería la mía porque yo aquí les digo es que me ensucio mucho pero bueno aquí de una vez yo ya sé que me tengo que poner mi bata porque les digo si o si me mojo los slimes entonces los voy a quitar bueno los bajo de aquí y les pongo su traje de baño ahora mismo los estoy cambiando entonces bueno y ya los puedo meter a ellos no les prendo el jacuzzi simplemente con el agua y no les prendo la regadera ahora les pongo un poco pues de jabón muy poco mucho más poco que el que nos ponemos pues la familia y nosotros les pongo un pocadito de shampoo el de niña el de niño y los enjabono así no salpiquen niños ven porque les digo que siempre pues ya me baño y sé que me baño pues me quito los lentes para pues para estos niños ay no están aventando mucho no sé cómo bueno ya que terminaron y terminó mi tortura bueno algo me gustó de aquí que no se resistieron tanto como otras veces entonces ahora las vestimos a ella le voy a poner esta de bueno le voy a poner este esa es su ropita favorita creo a él no sé si dejarle la misma bueno se la vamos a cambiar porque no esté igual y bueno ahora tienen momento de siesta entonces los vamos a acostar y bueno solo apagamos esta luz y esta se queda prendida al igual que esta entonces les voy a apagar todas las luces que tengan aquí cerca para que esté más oscuro para ellos porque pues necesitan descansar y tienen que descansar bien eso implica que todos apaguemos las luces de todo solo no del baño porque o sea está oscuro entras te matas te aturas en el inodoro ok no pero yo me voy a dar un pequeño baño y a mi si pues me prendo el jacuzzi voy a tomar mis minutos piqui me pongo esto mi mascarilla y a relajarme después de 15 minutos ay no los bebés están llorando ay bueno ya creo que ya no duró mucho todo lo que quería hacer ay bueno me voy a cambiar niños niños que pasó que pasó que pasa que pasa me siento caliente siento que me ha de mi cabeza entonces me dirigí enseguida a por el termómetro para ver si era cierto oh no puede ser si está muy enfermita nos vamos ahora mismo para el hospital cámbense niños que nos vamos entonces en ese momento nos fuimos al doctor y si quieren saber que pasa denle like a este video toca boca